Andrés, pues vamos a continuar con la música, vamos a enviar ese otro de los temas Eso pues, de las grabaciones, de la cuarta producción de Cupido de Sinaloa Vamos a enviar esta bonita canción, 30 cartas dice Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó, muy fuerte El que acá es donde nos conocimos, está tan solito, desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar Por no verte se fue marchitando, ya se fue cejando, igual que mi corazón Ya no vendrás, ni tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al pensar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regrese 30 cartas ya van que te mando, y de ellas no tengo su contestación Será porque no la has leído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás, ni tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al pensar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regrese Andale pues 30 cartas, ahí quedamos otro de los temas que traemos por acá dentro del repertorio Vamos a seguir adelante con más de la música Eso Vamos a seguir adelante con más de la música Vamos a seguir adelante con más de la música